Los evangélicos se encuentran en jornadas de oración por los nicaragüenses y por las autoridades de la nación, afirmó el pastor Norman Marenco. Hay momentos de clamores por la nación. Nicaragua necesita mucho de Dios y por eso es que alzamos nuestros ojos al cielo. La oración es para que Nicaragua sea bendecida y la bendición va a llegar cuando el fruto de la justicia nazca y el fruto de la justicia a la luz de la palabra del Señor es la paz y el entendimiento entre los nicaragüenses. Yo creo que nosotros como nicaragüenses tenemos que mantener ese vínculo con el Dios de la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz y si Jesucristo reina en el corazón de cada nicaragüense, la paz va a reinar, el entendimiento va a darse y vamos a desarrollar una nación como dice la Biblia. Vamos a vivir quieta y reposadamente. Marenco destacó la importancia de convivir en familia. Yo le digo a la gran familia nicaragüense de que si es tiempo de aprovechar estos momentos, de acercarse a Dios a través de su palabra y ejercer responsabilidades fundamentales. La familia original, como se dice, es un varón, una mujer y los hijos. Hoy en día nosotros tenemos una diversidad de conceptos acerca de la familia y en ese sentido el padre es el principal responsable en la familia. Y yo creo que Nicaragua necesita tener familias unidas, aprovechar estos tiempos de vacaciones, no tanto para el despirfarro. Dice Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es comida? Entonces yo creo que es tiempo de confraternidad. Por ejemplo, los padres tienen que mostrar a sus hijos el amor. Y se necesita que los padres muestren mucho amor porque de lo contrario los hijos van a buscarlo. ¿A dónde? Donde no se les va a mostrar. También los padres deben de estar dispuestos a poner atención a sus hijos. En este tiempo de compañerismo, en donde por tradición papá y mamá reciben la visita de sus hijos, de sus nietos. Entonces es un tiempo especial. Noticias 12, Darlen Tellez.